Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores un nuevo video del juego Dragon Ball Cineverse Estamos ahora, miramos a ver si de pronto un piccolo nos tiene alguna misión, alguna cosa Dice, te enseñe explosión maligna, espero que la uses bien, el poder cambia con el tiempo de carga, pero no tienes que usarla siempre en máxima potencia Es muy efectiva, es muy efectiva usada cuando el enemigo abre el ataque, no la cargue sin pensar, se flexible y usa en función de la situación Muy bien, pero entonces vamos a, creo que está Vegeta por acá, oh, ya no está, bueno, pero debería estar por acá cerca, no? La vez que dijimos no a piccolo Bueno, vamos a echarle una buscadita de pronto Quisiéramos ver a ver entonces Vegeta que nos puede enseñar Si, no, entonces nos iremos con una misión secundaria No veo a Vegeta por ahí Tal vez si desprecchamos una linda oportunidad Vegeta, ¿dónde estás? Ven a mí Ah, bueno, vea, ya estás, pero Krillin No, no, parece que no está por ahí No, parece que no Está Trunks Pero no vemos a Vegeta por ningún lado No sé si de pronto por acá Ah, es Piccolo Es nuestro entrenador Bueno, muy bien Ahora entonces con una nueva misión secundaria Ataque de ejército o Saiyan Derrota a Radin, Nappa y Vegeta Uy, dificultad 2 Bueno, vamos a ver si lo podemos lograr Eso va a estar bastante difícil La primera vez que tenemos una dificultad 2 Muy bien, estos tres yo creo que podrán vencerlos Vamos a ver si eso es posible Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te pierdas! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... A ver, de equipo no tenemos nada... Habilidades... Bueno, sí, igual, igual... Atributos... Oiga, pero sí, yo no era que había podido encontrar una nueva habilidad... Super Guardian... Baita la solar... No, creo que no... Bueno, mejor atributos... Tenemos seis, wow, genial... Muy bien, entonces... Vamos acá de aquí... Super Golpes... Vamos a irnos por ahí... Ok... Bueno, Picoro, yo creo que tiene algo que decirnos... Eh... Como él larga la misión, entonces vamos a ver entonces Picoro qué nos va a decir... Mmm... Oh, eres un poco más fuerte, puedo verlo en tus ojos... Domina la explosión maligna que te enseñé... Puedes atacar a distancia, pero si no golpeas al enemigo será inútil... Finge un ataque para hacer que el rival te ataque... Es una técnica... Diga lo que diga, debes ser capaz de hacerlo en combate... Lucharé contigo para ver qué tal usas la explosión maligna... No basta con ganar, debes terminar con la explosión maligna... Hazlo bien y te enseñaré una nueva habilidad... Claro, de una pues parcero... Entonces reinventa la explosión maligna... Derrota Picoro con la explosión maligna... Dificultad alta, vamos a ver... Como para completar este video... No nos quede como tocan corto... Ok... Eso va a estar un poco complicado... Pero... Tienes que... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! onda evasiva super onda explosiva suena bien vamos a ver de qué se trata de acuerdo no dejes que suba la cabeza esto es solo lo básico usa varias veces durante el momento para adueñarte de la habilidad para ser más fuerte y te enseña un nuevo movimiento y a partir de tu siguiente lección deberás saber cómo lo puedo cambiar a este momento de extraer una cápsula de energía p no te diré dónde está toda una pista o sea la tienda de mezclas ahora vete y entonces muy bien tenemos a cascos de marina la vamos a cambiar por o será que saca a mirar la zona de una barrera hola ahora trataba potente explosión bueno está bien vamos a ver si de pronto vegeta está por acá o lástima yo quería pues comentando veamos ahora sí partidas igualadas accediendo al marcador wow bueno pero vamos a dejar el vídeo hasta acá eso ha sido todo amigos en una próxima ocasión miraremos esto de los combates y demás no olviden que pueden comentar estaremos muy atentos de cualquier comentario tipo sugerencia que tengan y pues nada nos gustaría saber qué piensan y que quisiera que hiciéramos y por último agradecerle muchas gracias por estar con nosotros no olviden que soy andrés de colgamer y los espero en un próximo vídeo no nos abandonen chao chao a ver claro que estamos esperto en el tiempo ¿no? por ahora sigamos ahora sí nuestro y y y Gracias por ver el video.